Bienvenido Andrés, ¿cómo está? Bien Sandrita, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, encantado. ¿Quién es Andrés López? Andrés López es un muchacho de una ciudad intermedia en Colombia que siendo muy niño se metió en ese mundo del narcotráfico, se volvió un narcotraficante, la historia lo llevó a que en algún momento fuera acusado por la autoridad de los Estados Unidos, se enfrentó a la justicia, pagó por todas sus equivocaciones, después de salir de todo ese proceso judicial en las cortes americanas, pues se dedicó a escribir y hoy está aquí sentado contigo. ¿Cuánto tiempo dura Andrés López en la cárcel? Duro en la cárcel físicamente muy poco tiempo, 24 meses es lo que dura en la cárcel. 24 meses, y ahí escribes tu primer libro. Ahí nace su primer libro. El cartel de los Estados Unidos. Y en ese momento me busca una editora, una casa editorial, y me busca también una productora súper importante, y me propone que hagamos el libro tanto a nivel literario, para la editorial, como una serie de ficción, y ahí nace esa serie, el cartel de los sapos. Y aparte del cartel de los sapos, ¿qué sigue? Cuando terminas de escribir el cartel, ya sale la serie, ¿qué empezaste a escribir? Yo escribo el cartel de los sapos, y de ahí escribo la historia de las muñecas de la mafia. Era como la historia desconocida de las mujeres que compartían la vida con los narcotraficantes. Yo creo que los seres humanos, olvídate de Andrés López, tú o cualquier persona, de una forma u otra, al final de nuestras vidas terminamos haciendo lo que realmente queríamos hacer. Yo creo que yo soy un escritor que descubrió que realmente lo podía hacer muchísimo tiempo después.